Volver es el título que le puse a la exposición, que es el proyecto de grabación mía en el Instituto Superior de Arte. Es una pequeña muestra donde yo trato los recuerdos familiares canalizados, a través de la música como resorte para activar memoria, activar cosas pasadas. Entonces en ese sentido estoy utilizando también el archivo familiar, que consiste en un cúmulo de discos de acetato y de pasta, que era un material un poco más duro y menos flexible que el vinilo, cancionero de tango, o sea, una colección de tango que perteneció a mi abuelo. Partiendo de eso comencé a elaborar este proyecto, que tiene un poco también de cosas gráficas, tiene dos obras que son dos lienzos que giran en torno a la misma temática, pero las otras piezas son manejando fotografías familiares y el archivo musical. Hay piezas que son videos partiendo de los discos de música. Hay otras piezas que son los propios discos de música interactuando en la galería, incluso con el público. Hay otras que son sonoras, por decirlo así, que producen un sonido manipulado, en este caso conmigo, para reforzar esto de la pérdida de la fidelidad de los recuerdos con el paso del tiempo. Invitar a todas las personas, no solo amigos, sino a todo el que esté interesado y quiera llegarse. La exposición sería el 15 de noviembre a las 10 de la mañana, en la salita Mateo Torrientes de la Unión. Ahí espero a todo el que quiera ir y que comparta ese momento íntimo conmigo, como un momento especial, no solo por la combinación de estudios, sino un momento especial, porque es la primera vez que toco, de una manera así tan pulsante y tan cercana, un micro relato familiar. Entonces, en ese sentido, pues espero que la gente vaya, que la disfrute y que pase un rato agradable conmigo y que pueda sentirse bien y disfrutar de lo que están viendo.